Me gusta AMLO, quiero reunirme con él, Trump. Los dos países ganan con el acuerdo, dice. En la primera entrevista quedó en medio de habla hispana desde que es presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo no quiere aranceles para México, que su homólogo Andrés Manuel López Obrador le gusta y que quisiera reunirse con él. Expresó que en este momento, gracias al acuerdo firmado en semanas pasadas por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en Washington, México es amigo. No es que yo gane, México también ganó con este acuerdo, dijo. Defendió la nueva política migratoria y dijo que no está haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos. El mandatario estadounidense fue cuestionado por Telemundo sobre si considera a México un aliado o un enemigo. Esta semana lo consideró amigo, dijo Trump, riéndose. Han estado haciendo un trabajo excelente, firmamos un acuerdo la semana pasada, colocaron seis mil efectivos en su frontera sur, hasta ahora están haciendo un buen trabajo, opinó. Al preguntarle si la decisión de quién es su aliado la toma cada semana, el mandatario matizó que hay que ver qué pasa. Aseguró que si quiere, México puede ponerle freno a la que calificó de enorme migración hacia Estados Unidos y festejó los acuerdos alcanzados para frenar la imposición de aranceles. Tenemos acá los ilegales que están entrando. México ha sido maravilloso en la última semana y media. Firmamos el acuerdo hace una semana y media. Han cumplido con él muy bien. Si no hubiera sido, así hubiéramos impuesto sanciones expuso. Sobre las negociaciones recientes, Trump negó que él ganara porque México dijo no necesitaba tener millones de personas cruzando por el país. El líder estadounidense opinó que México tiene fuertes leyes de inmigración, por lo que pueden detener a los migrantes antes de que lleguen a su frontera. Al ser interrogado sobre si México hace ahora el trabajo sucio de Estados Unidos en su frontera sur, Trump opinó parece que México está haciendo un excelente trabajo por México y por Estados Unidos por ahora, pero ha pasado solo semana y media. No, no es el trabajo sucio. Es un trabajo de México. No se debe permitir que la gente cruce por México hacia nuestro país. No tiene ni siquiera que estar en México. México está devolviendo gente a Honduras, a otros lugares, a El Salvador. Los está devolviendo y hasta ahora lo están haciendo muy bien. Por eso no están impuestos los aranceles. Y no quiero los aranceles para México. Sería extremadamente costoso. Creo que no podrían costearlo. Sentenció. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.